Como clavo en la pared estoy metido contigo Eso no lo quieres creer pero es cierto lo que digo No sé por qué vivo así sin tus besos ni cariño Si tú me dejaste a mí a mitad de mi camino Un clavo con otro dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Un clavo con otro dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta el pensar en mis noches de desvelo A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo Un clavo con otro dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Un clavo con otro dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa